Día 583. Hoy traemos muchas noticias desde la dirección de Bukhledar. Como recordarán, las fuerzas rusas llevaron a cabo múltiples operaciones ofensivas infructuosas en esta región que rápidamente se convirtió en el cementerio más notorio de tanques rusos. Parece que los rusos renunciaron a intentar tomar Bukhledar por asalto desde el sur, razón por la cual los principales enfrentamientos se desplazaron lentamente hacia el norte, en dirección a Novomihailivka. La idea principal era penetrar en las defensas ucranianas a través de las zonas de campo, establecer una cabeza de puente estable entre Bukhledar y Marinka y luego atacar a ambos grupos por los flancos. El alto mando ruso también pone muchas esperanzas en esta operación porque si tiene éxito, los rusos podrían retomar la iniciativa obligando a los ucranianos a cancelar su contraofensiva y a redesplegar urgentemente fuerzas para tapar el agujero en la línea del frente. Sin embargo, hasta ahora el progreso de los rusos aquí es negativo. Tras meses de continuos ataques y asaltos, los rusos perdieron una zona de campo tras un contraataque ucraniano en agosto. Por ello, los rusos se han visto obligados a desarrollar una nueva táctica. Imágenes recientemente publicadas por fuentes rusas muestran cómo los rusos empezaron a lanzar tanques kamikaze a través del campo. Y no es la primera vez que los rusos utilizan tanques kamikaze. Anteriormente, tras enfrentarse a una resistencia insuperable por parte de las tropas ucranianas en las líneas de árboles, los rusos cargaron su tanque con toneladas de explosivos. El carrista lo dirigió hacia la posición ucraniana y saltó del vehículo. El tanque quedó inmovilizado por una mina y explotó en el campo. Hoy los rusos han demostrado cómo ha mejorado su táctica suicida. Ahora, antes de lanzar un ataque kamikaze, los rusos llevaron a cabo una operación de desminado bajo el fuego ucraniano, en la que un tanque ruso despejaba el camino, al menos en las proximidades de la zona rusa. A continuación, los rusos trajeron uno de sus tanques cargado con toneladas de explosivos y lo escoltaron con seguridad junto con otro tanque hasta la zona de la muerte. Una vez que los tanques entraron en la zona de la muerte, la tripulación rusa saltó prudentemente del tanque al campo minado e intentó escapar bajo el fuego de artillería y morteros, mientras que el tanque kamikaze continuaba su movimiento. Finalmente, el tanque volvió a quedar inmovilizado por una mina y explotó aún más lejos de las posiciones ucranianas que antes. Lo interesante es que fuentes rusas afirmaron que no se trataba de un asalto, sino de una operación de desminado, en la que los rusos utilizaron un tanque inservible que capturaron a los ucranianos para desminar la zona de campo. Los analistas militares señalaron que los rusos deberían tener una herramienta más eficaz para este propósito, el UR-77 Meteorit, por lo que el objetivo de la operación fue probablemente el mismo que la última vez, volar la fortificación ucraniana. Y una vez más, fracasó. Un gasto tan ineficiente de equipo pesado tiene un impacto significativo en la capacidad de combate de las fuerzas rusas que luchan en esta región. Las imágenes publicadas recientemente demuestran también cientos de equipos dañados que están siendo reubicados lejos del frente. Como puede verse, los daños que sufrieron los vehículos BMD-2 rusos en la mayoría de los casos son considerables, por lo que las reparaciones llevarán mucho tiempo y los destacamentos mecanizados y motorizados rusos no se reabastecerán durante mucho tiempo. Por cierto, parece que hace muy poco el alto mando ruso perdió la fe en los comandantes de los destacamentos en Donetsk y sus alrededores. Y sin perspectivas de avanzar y establecer una zona de seguridad suficiente entre las posiciones ucranianas y las vías férreas que conectan Donetsk y Volnovaja, los rusos empezaron a construir otra conexión ferroviaria a 30 kilómetros del frente. La construcción ya ha comenzado, y se calcula que durará al menos medio año si todo va bien. Por desgracia para los rusos, toda la longitud de la nueva conexión ferroviaria prevista se encuentra dentro del alcance de los HIMARS, por lo que los trabajadores de la construcción del ferrocarril probablemente se encontrarán exactamente en la misma situación que los trabajadores de la construcción del puente Antonipsky cerca de Gerson el año pasado, dando un paso adelante y dos pasos atrás cada semana. Los servicios de inteligencia y reconocimiento ucranianos ya están vigilando el desarrollo de cada zona en obras. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más, y hasta un nuevo reporte.